Cuando yo salí de mi casa, le dije a mi madre la que me parió Mami yo quisiera quedarme Que no me espere que vengo tarde Te pasé rolo, te pasé rolo, te pasé rolo, te pasé, te pasé Vistote, vistote, vicorillo, fácil Sácala, dale, úsala Si es cuestión de morir Te pasé rolo, te pasé rolo, te pasé rolo, te pasé rolo, te pasé rolo Stop, ajá, combo, dale, que tú sabes de eso En la ley, güey, ya se han por el expreso Si piden los neces nos ponen frescos, combo, dale Y se ponen guapos los que le vamos a dejar caerle Oye, déjale, déjale Corillo, esta es la que hay pa' todos los catrachos Me quieren ver muerto todos ellos en mi funeral Y yo le digo Oh no Me quieren ver muerto todos ellos en mi funeral Y yo le digo Los míos, los míos, comprenme lo que son de corazón Voy subiendo Voy subiendo Ustedes dos son flecas, no me estén amenazando Eso, ey Ok, tú sabes, yo Alecifido improvisando en tarima Yo quiero ver como mi combo se activa Y la madre es que no haga esto Todo el mundo con la mano Arriba, arriba, arriba La mano arriba Arriba, arriba Arriba, arriba La mano arriba Arriba, arriba Arriba, arriba La mano arriba Yo, yo Oye, yo Yo le quiero dedicar a todas las mujeres que andrachas bien bellas Esta canción con mucha humildad Sócale, póntele detrás y agárra el pantalón Y todavía no ha bailado un trago, te pillo Dile que no, dile que no Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo Póntele detrás y agárra el pantalón Corriendo Ella es modelo de la tele, revista y de periódico Pasa más tiempo perreando que cogiendo erótico Lógico, tu cuerpo no necesita ni biótico ¿Me entiendes cómo se dice? Perreo, aguacónito Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico Pa' que de una vez conozca a mi pajarito exótico Dale por lo contento que tu cojo melancólico Yo quiero darte con el ave Yo estoy llorando Y pensé que eso me tira un pecao Pa' le gato me tiene enchequeao Yo en la esquina pichando pala Pero yo siempre brinco, cuito A mí nadie me roba base Que tú crees que te abraces Que la nota se me pase A mí no vuelve a hablarme de que contigo me case Cero bonita frase Mucho menos enlace Yo no creo en disfraces Lo que pase Solo le ponte de detrás Y agárrale el pantalón Si todavía no has pa' de lado ni un trago que tu yo diré que no Fue el puente Y de que eso es perreo Que esto es puro vacilón ¡Vacilón, bebé! Te le des gracias, agárrale el pantalón Corriendo Corriendo Son las doce Quiero darle muchas gracias Al apoyo que le han dado a Exifilo Con mucha humildad y con mucho cariño ¿Está bien, OK? ¡Vacilón, bebé!